TV GAPI Según Lauren Wise, estos resultados podrían estar relacionados con un alza de la temperatura en el escroto al realizar este ejercicio. También, especuló, podría deberse a golpes recibidos al pedalear, los que terminarían afectando la calidad y cantidad de espermatozoides. Para continuar con más, les comento que la revista Time nombró a Elio Zuckerberg, fundador de la red social por internet Facebook como la persona del año 2010, por crear un nuevo sistema de intercambiar información y por cambiar la manera en que todos vivimos. La publicación explicó que Zuckerberg logró generar una red que conecta a 550 millones de personas en todo el mundo y que crea un mapa de las relaciones sociales entre ellos. El número de muertos por la violencia relacionada con las drogas en Ciudad Juárez, la más golpeada por la guerra contra el narcotráfico en México, llegó el martes a 3000 en el año después de que dos hombres fueron muertos a tiros en una calle, así lo informaron autoridades judiciales. La tasa de homicidios en Ciudad Juárez, que colinda con Estados Unidos, ha aumentado en los últimos años hasta ser una de las más altas del mundo, desde que se convirtió en escenario de brutales enfrentamientos entre bandas de los cárteles de la droga de Juárez y de Sinaloa desde el 2008. El gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, invitó a que medios y sociedad civil hagan un análisis sobre la situación de la refinería de Bicentenario, ya que este no debe provenir solamente del gobierno del estado. El mandatario descartó también que existan problemas entre la Federación y la Administración Estatal por este tema. No es conflicto, solamente poner las cosas en su lugar que ha habido un incumplimiento permanente con el estado, manifestó. Y en información de la ciudad de Reynosa, le comento que el delegado de Capufe, Alberto González Caram, platica sobre el operativo navideño que se está llevando a cabo en todos los puentes internacionales, con el apoyo de la Cruz Roja, Protección Civil, entre otros. Y también habla sobre el programa Paisanos, que empezó el día 6 de diciembre y estará vigente hasta el 26 del mismo mes, que es cuando hay más auge. En este programa, la etapa más importante se va a llevar a cabo a partir del próximo 16 de diciembre para concluir el 26, que es cuando ingresa la mayor cantidad de paisanos de los Estados Unidos a territorio nacional para visitar a sus familiares y, pues obviamente, visitar a los amigos, a los vecinos y compartir precisamente este año 2010, donde se conmemoró el Bicentenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución, y estarán festejando precisamente estas festividades navideñas con sus familias. Para continuar con más de la información en Ciudad de Reynosa, le comento que el jefe de planes de Protección Civil, Sergio Antonio Tobar, dice que este viernes entrará el Frente Frío número 15 con una temperatura de 6 grados aproximadamente y exhorta a la ciudadanía a que tome sus precauciones al encender fuego porque es peligroso con estos vientos y se pueden ocasionar accidentes. Se tiene un pronóstico del Frente Frío número 15. Este Frente Frío estará arribando a la Ciudad de Reynosa el día viernes por la noche. La disminución de temperatura va a ser mínima, va a estar bajando a los 5 o 6 grados. Y en los espectáculos tenemos que la actriz Julianne Moore no será embajadora de la moda de la edición número 16 del Liverpool Fashion Fest 2011, como se ha especulado desde hace unos días. Indicó que se trata de una joven actriz hollywoodense que a últimas fechas se ha hecho notar por su destacada participación al lado de importantes figuras de la actuación. Será en los primeros días de enero cuando se dará a conocer, advirtió. Hace un excelente jueves de acerca el fin de semana, espero que lo disfrute muchísimo. Yo soy una servidora Mayra Galván, lo espero el de mañana porque usted y yo tenemos una cita aquí en su página de internet www.tvgap.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!